Estaba pensando que tal quedaría Sofía versión otaku y quedó algo más o menos así Sueño cuando era pequeño viendo Dragon Ball o viendo Naruto Vivo viendo aquel momento viendo Pokémon o viendo Digimon Ahora que he crecido yo me doy cuenta que Que bien, todos mis sueños ahora los cumpliré Porque, un, dos, tres, como lo dijo Goku Ser el más fuerte es mi sueño y lo conseguiré Como dijo Sailor Moon Aunque haya tristes en nuestra vida nos ayuda a crecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video